¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas y chicos, porque en el video pasado me aclararon que también hay chicos viéndome. ¡Bienvenidos, chicas y chicos! Bueno, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy, en el momento en que tú estés viendo este video. Espero que esté súper, súper bien. Y pues bueno, chicos, chicas, en este video les tengo unos outfits de Navidad muy a mi estilo y lo mejor de todo es que son con ropa de segunda mano. Ustedes saben que amo la ropa de segunda mano y que he encontrado muchísimas piezas espectaculares. Y en este video les voy a compartir cómo es que yo mezclo esos outfits que sí me han salido súper económicos. Y pues bueno, un beso y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad y que se la pasen súper, súper bonito al lado de la familia. Que seamos conscientes y que reflexionemos muchísimo de todo lo que está pasando, pero que muy en el fondo seamos felices. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Jocelyn, de JossieG. Y pues bueno, nos vemos y te dejo con el video. Espero te guste. ¡Bye! ¡Besos! Hola chicas, pues aquí les muestro estos aretes bien glam. Claro que para Navidad tenemos que vernos súper glam y pues siempre opto por estos aretes así como de brillantes que tengo y que me encantan. Luego este suéter que es así como que bien mexicano y dice Feliz Navidad en español y me encanta. Por este pagué tres dólares en una tienda de segunda y me gusta muchísimo. Aparte que es muy, muy cómodo y lo estoy combinando con unos jeans de Fashion Nova. Bastante elegante se puede decir porque creo que el negro le da como algo, un estilo mucho más elegante. Y lo puse también con unas botitas que me fascinan y esta bolsa en color negro con doradito. Y me encanta este outfit. Creo que me siento muy, muy cómoda con él. De hecho tiene como un chile rojo atrás también con bastante lentejuela. No sé por qué no se los pude mostrar, pero este ugly sweater que es el típico suéter que te pones en Navidad. Pues se me hace que es un outfit sumamente perfecto para esta ocasión. Después, chicas, aquí les muestro este vestido de Zara con etiqueta completamente nuevo que lo encontré en esta tienda de segunda mano también y me fascina. Creo que es un vestido bastante cómodo, es suelto, tampoco es tan pegado. Está bien porque así te comen los tamalitos y nadie lo nota como se los he dicho. Lo combiné con tacones rosas si quieres un look más romántico, más padre, más elegante, pero a la misma vez con un toque rosa dejando atrás lo que es el rojo y el verde. Y también lo combiné con esta bolsa de Victoria's Secret rosita similar al vestido, similar a los tacones que también la conseguí en una tienda de segunda mano por $7. Y me encanta este outfit. Creo que está muy, muy bien para esta fecha de Navidad y Año Nuevo. Y ni hablar, chicas, de este vestido rojo que es el típico, Dios mío, el rojo lo podemos usar en muchas, muchas temporadas durante el año, pero Navidad no es la excepción. Entonces me encanta. Aquí traigo unos anillos dorados, la bolsa que le combiné es también, es negra, pero tiene como la cadena dorada, y los tacones son dorados de Michael Kors. Y este vestido es de Windsor y me costó un dólar. Y está bellísimo, es completamente largo, muy sexy, perfecto para esta temporada y me encanta. Bueno, chicas, y aquí les muestro este outfit que se me hace muy cómodo. Este vestido es tipo como suetercito, es bastante bello, me gusta mucho el color. Lo estoy combinando con una blusa, manga larga, cuello de tortuga, también me puse botas. Y por este vestido, si no me equivoco, también pagué alrededor de $2. Por esta bolsa pagué $4. Y pues bueno, ni qué hablar. O sea, este outfit está súper, súper padre para la temporada y así andas cómoda. Me encanta la abertura que tiene al lado lo que es el vestido. O sea, que lo hace ver bastante coqueto y bastante sexy. Y ya, a la vez no está tan tapado, pero sí está tapado. Entonces eso está padre, ¿no? Y me encanta. No sé a ustedes qué les parezca. Venme dejando en los comentarios cuál de todos es tu outfit favorito y por qué. Ándale, cuéntame. Bueno, y este sí es más así como, no sé, llegó la mujer segura, ¿no? Y aquí les enseño estos 30 boards zapatos. Se los muestro para que vean que son de 30 boards, que también me costaron súper económicos. Creo que fueron $3 dólares, si no me equivoco. Y pues bueno, chicas, este blazer está bellísimo. Está súper, súper padre. Y yo sé que a muchas les encantan los blazers. Y lo combiné con una blusa que realmente este era un vestido, pero pues estaba muy corto y transparente. Lo convertí en blusa y se me hizo súper padre porque no puede faltar el brillo en Navidad. Y estos jeans súper padres también de Fashion Nova, que tienen como una parte rota abajo. Se me hace súper bien y súper fashion. Y también esta bolsa que, claro, esta bolsa la van a ver en muchos outfits porque combina con muchísimos outfits. Entonces me encanta. Y este outfit también andas muy cómoda. Y no sé, se me hace muy elegante. No sé ustedes qué opinan. Y bueno, este vestido es bastante bonito y muy especial. Este vestido también es de segunda mano, chicas. Y me encanta porque es un vestido que estuve usando Kylie Jenner cuando cumplió 21 años. Y es un vestido muy popular que quería yo tener también. Y realmente me ha sorprendido bastante la calidad de este vestido. Me fascina. Lo estoy usando el año pasado para año nuevo. Pero bueno, en esta vez también pensé que podría ser una opción para Navidad. Y pues sí, siento que este vestido está súper bonito para muchísimas ocasiones y me salió súper, súper económico, chicas. Me encanta. Bueno, mis chicas y chicos, y aquí les muestro esta falda que es de spray, súper económica. La blusita también es de Victoria's Secret. De hecho, esta es como una batita. Lo que hice fue meterla por dentro y me estoy poniendo este trench coat bastante bello. El color está perfecto para la temporada. Combinándolo con esta bolsa tan bonita también que me costó. Muy económica también y me fascina. Ustedes saben, la combino con muchísimos outfits porque es la bolsa negra típica. También estoy usando mis tacones de 30 Borge que me encantan, chicas. Estos zapatos. De verdad que tuve mucha suerte en encontrarlos. Y a tan bajo precio. Precios de locura, como les llamamos. Y pues bueno, nunca subestimen. Como les digo, estas tiendas de segunda mano porque podemos encontrar tantos tesoros y combinar tantos outfits así, casi igual como las celebridades, sin tener que gastar tantísimo dinero. Y pues bueno, chicas, aquí yo las dejo con este outfit que es el último. Espero los hayan disfrutado así tanto como yo. Nuevamente les digo, les deseo una feliz navidad. Que seamos felices siempre a pesar de todo lo que está pasando. Mantener esa fe en alto. Estar positivos todo el tiempo. Y sí, chicas, sí, chicos. Seamos agradecidas con Dios por estas navidades porque estamos aquí todavía. Y pues bueno, aquí los dejo. Los quiero muchísimo. Las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto en otro video. Muchas gracias por todo su cariño y por todo su amor. Yo sin ustedes no sería absolutamente nada. Gracias. Bye bye.